Como los compañeros que están acá, están movilizados de temprano, particularmente nuestros compañeros de la provincia de Buenos Aires, de ATE y de CTA, que están llevando adelante un paro de 48 horas. Como los compañeros de Westel están acampando frente a Telefónica el reclamo de que haya establecimiento frente a la barbaridad cometida, frente a los dirigentes, a Jorge y además compañeros que fueron salvajemente agredidos por una patota que podríamos decir sindical, pero que más que sinceridad ofender a quienes llevamos adelante la práctica sindical. Una patota que está de la mano de quienes son los dueños de la empresa y que no solo castigan a sus trabajadores, golpean a quienes piensan distinto, sino que aparte esa empresa estafa a todos los clientes en la República Argentina porque nos dan una comunicación del sexto mundo y la cobra como si fuera del primero. Compañeros y compañeros, si piensan la Telefónica, que la CTA se va a entregar frente al atropello, están equivocados. Ya tuvimos un acampe hace un tiempo ahí y hasta que no se resolvió el problema no dejamos de pelear y esta vez no va a ser distinta. Vamos a estar acompañando a los compañeros de Westel con todas las organizaciones de la central. Quiero decirles que esta medida nacional que lleva adelante la CTA, movilizados en toda la Argentina, aprovechando que hay medios nacionales que sientan reflejados también los compañeros y compañeras de Jujuy a Tierra del Fuego que en el día de hoy, al igual que nosotros, han movilizado por miles en todas las capitales de provincia, en todas las regionales del Ministerio de Trabajo de la Nación, estuvieron nuestras compañeras y compañeros haciendo el mismo reclamo que estamos haciendo acá. ¿Cuál es ese reclamo? Que muchos periodistas preguntan. ¿Por qué el paro nacional no se puede de otra manera? Y nosotros decimos categóricamente, se puede de mil maneras protestar, pero el paro es la más alta herramienta que tenemos los trabajadores. Por alguna razón, en este momento en la OIT, en Suiza, Ginebra, en Ginebra, Suiza, están los empresarios de todo el mundo empujando para derogar el derecho de huelga, porque no quieren que los trabajadores hagamos estas demostraciones de fuerza. Y los trabajadores, mientras seamos explotados, mientras nos sigan descargando el ajuste, vamos a reaccionar con dignidad, de pie y luchando. La última actitud que vamos a tener es cruzarlo de brazos. Pero hay algunos hechos que ocurrieron entre ayer, ayer particularmente, entre ellos el discurso de la Presidenta de la FAO en el organismo de Naciones Unidas, el organismo alimentario. La verdad que como argentino me da vergüenza ajena, como argentino que recorro el país, que ustedes, muchos de ustedes saben que desde la CTA andamos miles de kilómetros recorriendo las ciudades, en los pueblos, haciendo asamblea con las compañeras y compañeros en cualquier punto de la Argentina. Y que vemos lo que es la pobreza en nuestra patria. Que vamos a Tucumán y vemos a los pibes desnutridos y la situación que viven. 22.000 chicos desnutridos en Tucumán, en una sola provincia. No es un informe de la CTA, es un informe de la Fundación Conin de Mendoza. 22.000 chicos desnutridos. Cerca del 40% de pobreza y en la Argentina denuncian nuestros compañeros de la Comisión Interna del INDEC. ¿De qué pobreza del 5% habla la Presidenta? ¿Qué es lo que ve cuando camina por Recoleta o por los barrios cerrados de Calafate? No alcanza a ver a los pobres, porque de arriba de un avión, lo dijimos 20 veces, no se ven. Hay que ir a los barrios para ver a los pobres, para ver cuál es la situación que tiene el país. Y si no quiere ir a ella a verlo, hay que traerlo a la calle, junto con nosotros, a todos los compañeros, para que le podamos mostrar esa realidad. 1,7% de indigentes. ¿Y sabe por qué? Es más vergüenza todavía. Porque somos un país que produce alimento para darle de comer a 400 millones de habitantes. Tenemos el 10% de eso. Y los pibes se mueren de hambre en nuestra patria. Y los jubilados no dan con su alma, con esa miseria de jubilación mínima que tienen. ¿Cómo no vamos a pedir en el marco del paro 4.000 pesos de aumento de emergencia y 82% móvil para todos los jubilados? Pero también, también venimos a reclamar, a exigir apertura del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Una institución que nos costó mucho conseguir, que hemos luchado para que se reabriera. Que es verdad, Néstor Kirchner la volvió a abrir en este tiempo, hace 10, 11 años atrás. Pero esta mujer la transformó en un acto de campaña. Cada reunión del Consejo de Salario es para que vengan sus amigos a levantar la mano y a decirles que viene a hacer las cosas. Y a votar un salario que no entiende nadie de dónde saca los números. Bueno, 4.700 pesos de salario mínimo vital y móvil. Lo aprobaron en agosto del año pasado. Ustedes pueden creer que eso no se haya actualizado todavía con la inflación que vive nuestro país. Con el aumento galopante de los precios en la Argentina. Por lo tanto, ¿para qué una institución tan valiosa la destrozan, la deforman, la hacen como han hecho con el Instituto de Estadística y Censo? De formarlo para que no sea creíble. Y así hacen con todo. Lo van queriendo meter en la cabeza y en el corazón que no se puede vivir de otra manera. Y nosotros no vamos a aceptar que no se pueda vivir de otra manera. No queremos ver que nuestros hijos vivan en la mentira y en la pobreza. Queremos a nuestros hijos vivir en una democracia plena, donde se pueda dialogar, donde se pueda pensar distinto, donde se pueda decir lo que uno siente. Y si no está de acuerdo, salir a la calle, que es el lugar de la expresión popular. No vamos a aceptar que nos digan que decir que el salario no es ganancia es defender a los trabajadores millonarios. De ninguna manera. No vamos a aceptar que digan que un trabajador bancario que gana 17, 18 mil pesos, un trabajador de APM, visitador médico, que gana ese salario, que es casi un salario digno, le metan la mano en el bolsillo y se lo transformen en indigno. No lo vamos a aceptar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en contra de que haya impuesto a la ganancia de la Argentina. Pero también debe haber impuesto a la herencia, que lo sacó Martínez de O. Y este gobierno que se dice nacional y popular no lo volvió a reinstalar. Que haya impuesto a la renta petrolera, a la renta financiera, que salga la plata de los que más tienen, no de los que menos tenemos. Y no vamos a aceptar que se toque la constitución nacional. Y si la toca, que la discutamos todos, que haya referéndum y plebiscito para que todos podamos discutir cuáles son los pasos que debe dar el país. ¿A quién le preguntan cuándo hacen acuerdos, cuándo resuelven tales o cuales cosas, cuándo dicen que la carga impositiva cae sobre los trabajadores y la clase media? ¿Con quién lo discuten? Lo discuten con nadie. Nosotros queremos democracia de verdad. Y queremos decir, tiene que haber impuesto a la ganancia. Pero el salario no es ganancia. Lo dice la constitución y lo dice la vida. Lo que genero con mi fuerza trabajo no es ninguna ganancia. Es lo que necesito para vivir. Y no vamos a aceptar que sigan metiendo la mano en el bolsillo. Y por último, compañeras y compañeros. Mañana paro nacional y paro contundente en toda la Argentina. Es verdad que tengo la confianza que no se va a mover una pluma en el país. Tengo la confianza porque nuestro pueblo está harto de las mentiras. No solo de la situación económica, que es grave, de la situación que tiene cada familia, sino también de esta democracia acotada. De esta democracia que, como decían los demás compañeros, no nos permite discutir paritarias libres. Ni siquiera tener la posibilidad de soñar con que esa paritaria avance hacia otros trabajadores. Una paritaria libre que puedan tener los trabajadores municipales en todo el país. Una paritaria libre que deberían tener los trabajadores de las cooperativas y de los planes sociales. ¿Quién les pone el salario? El puntero, el ministro. Sos amigo mío, ganás tanto. Si no ganás tanto, es una vergüenza esa democracia. Es del siglo pasado o del anterior. Tenemos los argentinos que ponernos de pie, como hacemos hoy acá en la calle. Como vamos a hacer mañana y no aceptar provocaciones de ministros irresponsables que son capaces, por subir dos o tres puntos en la encuesta, a ver cómo se posicionan para ganar la interna del Frente para la Victoria y acusar a los trabajadores de un accidente ferroviario que fue responsabilidad y es responsabilidad de la falta de inversiones, mantenimiento y ausencia del Estado en todas esas cosas. Esos son los culpables de lo que pasa, no los trabajadores. Siempre cortando el hilo por los madelados. Y por último y para terminar ahora sí, le decimos a este ministro que le gusta firmar paritaria con sus amigos, que no hacen una sola asamblea en ningún lugar de trabajo, porque quisiera saber el secretario general del sindicato de comercio a cuántas de las pibas que trabajan en el once y de los pibes que trabajan en el once le fue a preguntar si estaban de acuerdo con el aumento del 27%. Cada dura, 80 años y lleva como 40 al frente del sindicato. Y no deja que crezca ninguna oposición. Y con eso se van a gloria a este gobierno de firmar. Y nosotros somos los que no queremos la democracia o los que la hacemos el juego a la derecha. Por favor, cara dura son. Deberían tener vergüenza de hablarnos de esa manera a quienes luchamos contra la dictadura, contra el menemismo y contra el neoliberalismo. Y hoy defendemos la Argentina con democracia de verdad. Con este paro y con todo lo que sea necesario. ¡Fuerza compañera de compañeros!